Bueno, esta canción se me ocurrió ahora mismo, dedicada al huracán ese, que ya no se sabe si viene o no viene, como siempre, pero que está por ahí amenazando y asustando. Y dice así... Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, can, can. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, can, can. Cuando hay un huracán, mi hermano, la gente aquí se desatina, hay bronca en todos los sedanos, por latas de pan y sardina, por una lata de galletas, te meten un buen garnatón, y si es en la gasolinera, te matan por medio galón. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, can, can. Hay otros que sacan provecho, porque tranquilo y sin apuro, ellos mismos rompen su techo, para cobrarle a los seguros, y aquellos que critican duro, por ese pequeñito daño, les recuerdo que los seguros, coño, no roban todo el año. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, can. Y aquí en el huracán espera, sin mucho dolor de cabeza, mientras uno compra madera, ellos solo compran cerveza, después fríen sus buenas masas, con leñas o con querosén, si el viento le lleva a la casa, al menos lo pasaron bien. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí el huracán, can, can. Madera para la ventana, que está por la Bahama, espera que ya rectifico, que está por Puerto Rico, hay coño que no suba, que ahora está por Cuba, que hasta los callos ya llegó, Miami se jodió. Madera para la ventana, que está por la Bahama, espera que ya rectifico, que está por Puerto Rico, hay coño que no suba, que ahora está por Cuba, que hasta los callos ya llegó, Miami se jodió. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, despipí, el huracán. Si les gustó, compártanla. Ah, y no le tenemos miedo al huracán, seguimos en el Teatro 3 el fin de semana, haciendo oficialmente gay 3 y 1, y tenemos descuentos de 2x1 por Label Day y por huracán. Nos vemos.